Le aseguro que va bien a Panamá, pasan las fronteras a favor. ¿Ustedes van por un futuro? ¿Quieren familia? ¿Sí o no? Vencemos en la familia, muchachos. Sí, así es. En el cuarto de domineros se van a quedar varios. Esos, ey, piensen en las mujeres, los niños que van. Los tambos, déselos a ellos. Nosotros los hombres nos arrastramos por otro lado. ¿Sí o no? Así es, así es. Voy a hablar con los muchachos en los ticos aquí. Disculpe, ¿vieron? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y que es un acerto. Este muerto.